Hola, mi nombre es Ángel Topante y trabajo en el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Les hago la cordial invitación a asistir al webinar en el cual trataremos el tema de generación de energía eléctrica parte 1, que se llevará a cabo el día 20 de julio. Los esperamos. ¡Gracias!